La sincronía siempre ha sabido darme las herramientas y los maestros para elevarme A cada momento todo lo que nace está bendito solo por ser Y la simpleza solo quiere que lo entiendas Es la belleza la que observas, paciencia estás, aquí recuerdas Y en este cielo lleno de estrellas, encontrar tu propio propósito es lo que te une a ellas Enciendo el saber de mi propia intuición para que me guíe la armonía y perfección Sin miedo, niego, es como puedo elevarme en el cielo del amor Regamo los corazones con abundancia e inspiración Porque es por ti, por mi, por la tierra y por el sol Por nuestros hijos que no quieren respirar smoke y ver televisión Un poco de diversión, más sonrisas que contagien libertad y sanación Pues existe la libertad y sabemos que el alma sabe la verdad Y es que las cosas pasan y ante los sucesos más caóticos siempre existe un orden divino Y enlaza la coraza se traspasa y opino Contemplo mi destino que amenaza a la mente y a la materia Ni lo que sería de ti, tiene esta hermosa casa Tu templo, tu cuerpo, es el que ahora traza Las sincronicidades, son esta naturaleza Entre lo interno y lo externo, vivo en la comunión Eso es lo que trato, ante tantos planes Las sincronicidades, se nos sirven en el plato Hace rato que no tapo más mis poros Capto, de manera muy sutil La pala pica la tierra, la tierra pica tus venas La vena pica el alma, el alma pica por fuera Hagan lo que quieran, todo tiene un propósito Hasta las situaciones que más nos aprobleman Somos bancos de arenas, soplanos y desaparecerán Como fuegos en las velas, como métricas en vedas Invócanos, pálpanos a la energía suprema Dejar de ser el yo y unificarme con lo que me eleva Pues existe la libertad Y sabemos que el alma sabe la verdad Pues existe la libertad Y sabemos que el alma sabe la verdad Pues existe la libertad Y sabemos que el alma sabe la verdad Pues existe la libertad Y sabemos que el alma sabe la verdad Yo, sincronizo manecillas del reloj Queda la hora del no tiempo haciendo que en nuestro interior algo nos hable Y como por medio de la alineación armónica que fluye hoy Vamos a darnos media vuelta y dejarnos caer como esas hojas Que el árbol suelta sin saber por qué se arrojan donde estoy sentado De piernas cruzadas para canalizar cada rama que ama la manzana más tierna Que ha sembrado la misma conciencia despierta que planta la paz para continuar alerta Es el llamado que nos ofrendan los ancestros en sus profecías Para coexistir en armonía en el mismo planeta del simultáneo existir Que se deleita en un papel, el alma sabe la verdad que nos conecta La vida juega con nosotros como niños de cristal que de espirales se alimentan Pues existe la libertad y sabemos que el alma sabe la verdad Pues existe la libertad y sabemos que el alma sabe la verdad Canciones de Darmático presente atravesando estaciones al corazón de gente Que siente el llamado a ver adentro Tener el mágico poder de saber que todos sienten El mismo llamado del alma hacia la verdad Este es el legado conciencia singular El multiverso unificado en el plural Hasta que todo se encaja en tu lugar Pues se me antoja una paradoja Y esta es la hoja que dio luz a todas las cosas Y viendo que en la simpleza está la destreza Me postro ante el llamado perfecto que nos dio ella Pues existe la libertad y sabemos que el alma sabe la verdad Pues existe la libertad y sabemos que el alma sabe la verdad Pues existe la libertad y sabemos que el alma sabe la verdad Pues existe la libertad y sabemos que el alma sabe la verdad Pues existe la libertad y sabemos que el alma sabe la verdad Gracias por ver el video.